Nosotros del área de cultura estamos a cargo de lo que es la parte musical que se va a dar en la plaza el día 4 de febrero y a cargo de una de las muestras que se van a dar en el Museo Primeros Pobladores, pero después compartiendo el resto también de las actividades, acompañando al área de prensa con el desfile y en lo que podamos sumar, siempre es lo importante, entendiendo que este es el aniversario de nuestro pueblo en el cual vivimos todos. Entonces tenemos que también apropiarnos de este evento, que son 120 años, y vivirlos como una fiesta. Y el clima parece que va a acompañar, que siempre ayuda para que la gente salga. Y bueno, como te decía, desde el área de cultura, preparando y salvando los detalles para los musicales, que si querés te resuelvo un poquito lo que tenemos. Dale, por favor. Bien, bueno, arrancamos con Marcos y Analia, con Tango, después tenemos al grupo Alduricia para que nos regalen un poco de folclore, al grupo Ponele, y después tenemos a un grupo de la Fundación Cultural Patagónica, y finalmente vamos a estar con Menfi y La Blucera, como para toda la familia, y estar bailando en la Plaza San Martín. Lo que quiero dejar en claro, a mí y a mi equipo en general, que esto siempre, por ahí soy yo la que salgo y demás, pero hay un gran equipo atrás, digo gran en calidad de persona, no es que somos tanta cantidad, pero la verdad que, sobre todo, y no nos molesta la crítica si es para mejorar, ahora sí, la crítica si es estructura, a veces no ayuda. En realidad, siempre nos pueden encontrar, siempre pueden venir, a veces la gente viene con ideas que son diables por distintas cosas, pero también estamos para escuchar, ya te digo, de la noche de las artes a esta, bueno, hicimos algunas mejoras, mejoramos en algunas cuadras que no había tantos puestos, como para que también los comercios, porque realmente el comercio local nos ha pedido la noche de las artes porque lo ayuda el comerciante a que el turista compre algo o al que el local, no solamente los gastronómicos, a todos. En las dos noches de las artes hubo baños químicos, que aprovecho de decirlo, capaz que alguno no lo encontró, pero hubo baños químicos, y preguntaba en el sector que estábamos en cultura, orientábamos a toda la gente, y en realidad creo que es una noche donde a nadie le molesta si alguien entra al baño o no, porque en realidad trabajan y todos en algún punto se benefician con esto, con la noche de artes.